Para nosotros es muy importante que se sepa que ella no se suicidó. Fallece, hay pruebas científicas también. Con estas palabras, Marcela Baquit asegura que se cuentan con las pruebas para demostrar que su amiga Nayar Abid no se suicidó. La verdad, es un imputado. A poco más de cuatro meses de lo ocurrido, cambios en la investigación revelarían que hubo intervención de terceros. Al menos cuatro llamados de vecinos del mismo edificio en el que falleció la modelo brasileña habrían alertado a la seguridad ciudadana de las Condes. Habría estado gritando básicamente dentro del departamento. Hay mucha gente que probablemente no ha testificado, otras que sí, que hablan de los gritos, de su llamada de auxilio, de todo. Y otras que sí saben, pero no han testificado porque tienen miedo. Hasta hace unas semanas, poco se hablaba de los testigos que escucharon a Nayar aclamar por ayuda. Y las dudas que hubiese terminado con su vida se pasaban en la caída de un macetero. A mí me cuadra más que haya sido una pelea violenta, que el macetero se cae y que después pasa esto. Pero si se cae el macetero, o sea, si se cae por defecto, debería caer cerca. Si cae lejos es porque alguien lo tira. Al parecer es que ese día hubo errores de procedimiento. Según consignas declaraciones, Carabineros habría omitido al fiscal las alertas de vecinos. Y solo informó que la causa de muerte fue suicidio. Personal de seguridad ciudadana señala que por qué no le había señalado al fiscal que existía en esta llamada de auxilio y en función de esto el fiscal podría haber determinado otro tipo de diligencia investigativa, particularmente que fuera la brigada de homicidios, que era lo que correspondía en este caso. Si a esa persona a esa hora de la noche le pareció que no era importante, no era relevante poner que había gente que había llamado con alguien que pedía auxilio, es bastante poco común. Incluso el parte policial lo hicieron al día siguiente, recién a las 4 de la tarde. La persona rubia de la camioneta blanca no es amiga de nosotras, hace mucho tiempo que no lo es. Y todavía nadie entiende por qué llegó a la escena. Testigo que llegó al lugar de los hechos, precisamente donde estaba la pareja de Nayara, Rodrigo del Valle, y su asesora de hogar. Obvio que quiero que se haga justicia y que aquel que le hizo el daño que le hizo aquel o aquellos que estaban ahí, cumplan con el rigor de la ley que tienen todos. Otras aristas que se investigan son transferencias bancarias que habría hecho Nayara a su conviviente, de las que, a cuatro meses de lo ocurrido, aún no se solicita levantar el secreto bancario. Yo no quiero señalar necesariamente que la motivación haya sido una motivación monetaria, pero sí perfectamente podría ser una hipótesis dentro de la que podríamos plantear. Relatos que no coinciden en el mensaje de voz enviado por la brasileña a la directora del jardín de su hija, de cuatro años, forman parte de la inexplicable depresión de Nayara. Según su familia, no mostraba signos de padecerla y tampoco de tratarla con medicamentos. La noticia era, la Nayara se suicidió, no podía creerlo, como tan cobarde, y ya bueno, después empieza a pasar todo esto en la investigación y ahí ya cambia la cosa. Investigación que fue encabezada por la Brigada de Homicidios y que actualmente la lleva el OS9 de Carabineros y que además prescindió del fiscal Omar Mérida. Lo bueno es que está ahora en una fiscalía especializada de género. Cuya jefatura era Carolina Fuentes. Y espero que eso contribuya a que se sepa la verdad. Nuevas pistas o calmantes para una familia desesperada a kilómetros de Chile que no pueden estar acá por razones sanitarias. Ella conversó todos los días con la mamá. También tiene mucho dolor ella de no poder saber, de no tener idea de qué es lo que está pasando, de que hubo cambio de fiscalía, el idioma. Diligencias que están a la espera de resultados de una segunda autopsia realizada por una tanatóloga que los tiene esperanzados para determinar con exactitud qué pasó con Nayara Vid y quién o quiénes son los responsables. Contigo en directo vamos a conversar nuevamente con Marcela Baquit, que es abogada, amiga, era amiga íntima de Nayara. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Marcela. En honor a la verdad, digámoslo, porque teníamos agendada una reunión con el abogado de la familia, que es Cristian Cáceres, a quien me diamos la nota. Tengo entendido que Cristian hoy día se encuentra a esta hora en una reunión de emergencia de Último Minuto y están conversando con Oscar, que es el único creyente que tú nos decías ayer del caso. Sí, la verdad es que, bueno, buenas tardes. Esto fue un poco inminente, pero sí, la verdad es que la mañana fue bastante fuerte, todo lo que dijimos, lo que transmitimos. Más que fuerte es la verdad, es nuestro deseo, nuestra intención y nuestra convicción. Y en este momento tenemos que solicitar la ayuda de los medios, de todos aquellos que nos puedan colaborar. Y ustedes han sido, pero, esenciales para saber la verdad. De una u otro lado ha llegado gracias a ustedes. Marcela, ¿esta reunión es para analizar cuáles van a ser los próximos pasos a seguir entre Oscar, que es el creyente y el abogado de la familia también? Sí, sí. Oscar, la verdad es que está preocupado, preocupadísimo por su hija, por todo. Y no solo él, la mamá también, tremendamente angustiada, preocupada. Todos buscando cómo abrir esta caja de Pandora, respecto de la cual, como yo contaba ayer, tenemos certeza de que hay intervención de terceros, que es lo que implica que el deceso es producido por otra persona y no por ella misma, no es un suicidio. Y por otra, y también si es que actuó sola o si es que hay más cómplices. Oye, nos contaba, Marcela, algo que nos llamó la atención. Es que, claro, de acuerdo a la información que ustedes manejan, había más personas presentes. Mira, tengo que irme a una pausa, quiero volver contigo, hacerte varias preguntas respecto a eso y también cuándo podrían estar los exámenes que se le encargan a la tanatóloga para que nos dé más indicios también de qué pudo haber pasado con ella. Quédate con nosotros, volvemos al tiro con más Contigo en directo. Y también está con nosotros Marcela Baquit, que es abogada, amiga íntima de Nayara. Y quedamos con una pregunta pendiente, Marcela, que tiene que ver con este examen, con estas diligencias tanatológicas que se están realizando. No sé si terminaron, si no, si ya hay algún resultado. ¿Qué nos puedes contar al respecto? A ver, bueno, yo siempre anoto, voy anotando las cosas que me va preguntando para ordenarme un poco. Bueno, sobre esta investigación y sobre la segunda autopsia, pongámosle, o exámenes científicos que se hicieron por una serie de dudas que surgieron posteriores y durante todo este proceso. Esto hay mucha información que ya se sabe, pero tiene que estar lista oficialmente e ingresada al expediente. Eso es lo que entendemos lo antes posible. Esto ya lleva un atraso, como en toda esta causa, pero está hecho por una persona especializada que estuvo dispuesta a la Fiscalía a que hiciera esto, lo dirigió el fiscal también en su momento, y es algo determinante. Por eso yo hablo de que existen pruebas científicas fehacientes de que hay intervención de terceros. Y respecto a eso, esto es importante porque me imagino que cuando se hacen estos exámenes tan atológicos, tú nos podrás contar un poco más. Esto va a ser clave, no solamente porque hay evidentemente heridas, golpes tras la caída, sino que además es que antes de la caída pudo haber algo. Si es que la golpearon, si es que trataron de, qué sé yo, de maniatarla hasta cualquier cosa, digamos. Todo está abierto aquí en la investigación. Y eso es lo que nos puede dar luces de que finalmente saber qué pasó con Nayara. O sea, es clave el resultado de este examen. Sí, mira, dentro de los testigos, que hay testigos del edificio, que escucharon gritos, esa es la parte testimonial, están las contradicciones que ya hablábamos, pero las pruebas científicas son muy importantes porque determinan la forma de caída, el cuerpo, o si tuvo heridas, si ella fue lanzada ya habiendo fallecido o está vacunizando. Y todo eso lo expresa de alguna manera el cuerpo y siempre es importante tener más de una opinión cuando los hechos han sido como han sido tan poco claros. Oye, Marcela, y para tener algún indicio, ¿cuándo vamos a tener mayor conocimiento de esto? ¿Cuándo van a estar esos resultados? Sí, mira, yo sé de huidas por lo que hay que ser responsable y por eso tengo el convencimiento, espero que esto esté lo antes posible, o sea, de una semana, ojalá, la otra semana, lo antes posible, pero ya saben y todos están contestes. Esto, como decía ayer, esto es un secreto a voces, todos están contestes de que ella falleció en posiblemente una discusión, una pelea, la caso, el motivo de la pelea o de la discusión, yo no puedo saberla, pero aquí lo determinante es que hubo una pelea, alguien escuchó y escuchó los llantos, los gritos y la petición de auxilio. Entonces, y por favor que no me maten, y respirando, y eso el cuerpo también lo refleja, y eso es como el primer indicio que se aporta. Sí, es que eso lo escuchamos hoy en día. Ella fallece bajo una, ella muere por una determinada razón que yo considero que no puedo decirla, aunque la sepa, porque es tremendamente... Es parte de la investigación, entendemos. Es parte de la investigación. Pero sí tiene que ver con que... Sin decirnos lo que fue, pero sí tiene que ver con que tú puedes garantizar que hubo violencia contra Nayara antes de que ella cayera del piso 12. Sí. Bueno, hoy día se habló también en nuestro matinal, a propósito de esto, los gritos que escucharon algunos vecinos, la alarma que se dio, vamos a estar muy atentos frente a estos antecedentes y también el vuelco que puede dar este caso, porque insistimos, desde un comienzo, además la familia no ha querido seguir esta línea del suicidio, sino que todo lo contrario, que Natalia fue asesinada, que, perdón, Nayara fue asesinada. Y eso es lo que estamos esperando, los resultados, la investigación y cómo avance este proceso. Marcela, como siempre... En el fondo... ¿Cómo? Sí, disculpa, disculpa. En el fondo lo que estoy esperando es la confirmación y la declaración oficial de la causa real de muerte que se conoce. Es la confirmación científica de lo que usted... Marcela, gracias como siempre por tu disposición, por conversar con nosotros. Probablemente nos volvamos a ver la próxima semana porque este tema, sin duda, en las últimas horas o en las próximas horas, en los próximos días, va a tener más noticias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.